Muy buenas saludos y todos, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí os traigo más vídeos de derivadas últimamente estoy abusando de las derivadas me da algunas etapas de mi vida por hacer derivadas o los principios de intuición y otros por hacer, no sé, cosas varias como podéis ver aquí he escrito unas cuantas propiedades de las derivadas no todas, hay poquitas pero me quiero centrar en un vídeo para explicar más o menos esta y por qué no la suelo utilizar y por qué hoy la he puesto aquí. Bueno, como podemos ver esta derivada se puede hacer con otra derivada o sea, bueno se puede hacer con esta de aquí, por ejemplo si yo tengo esta función de aquí uno partido one second, que mi gato está pidiendo que le abra la puerta un segundo, un segundo, un segundo venga, entra, entra entra bueno, déjalo, esta función de aquí nosotros sabemos, nosotros sabemos ya verás, ahora va a venir a tocar los huevos que esto es lo mismo que u elevado a menos uno misi no, misi no, misi no, misi saluda la cámara, tío tío, mira arriba, mira arriba, mira arriba mira arriba, mira arriba mira arriba, mira arriba tío, tío, tío bueno, venga, ya está venga, para abajo, para abajo vale, y esto es u elevado a menos uno voy a tener que repetir el vídeo básicamente, vale si ahora nosotros utilizamos esta propiedad de aquí, sabemos que n es igual a menos uno vale, así que nosotros derivamos y bajamos el menos uno la u que se le resta uno, por lo tanto menos dos por la u derivada de esta manera esto nos quedará como menos u prima, misi misi me cago todo la cámara hijo de puta misi, bájate de aquí bájate, bájate bájate muy bien yo al gato lo mato me cago en la madre que lo parió bueno chicos, vamos a dejar aquí el vídeo lo subiré para hacer el tonto del culo pero nada repetir el vídeo en el próximo vídeo así que un saludo os quiero